A todo el mundo le vas diciendo que me dejaste Pero no dices que fui yo misma quien te dejó Que fue mucho antes que tú pensaras abandonarme Cuando en mis noches yo ya soñaba con otro amor Tú eres mal alma, de doble cara, de mala entraña Y al poco tiempo de conocerte lo adiviné Más que un cariño buscas la calle y no me extrañas Sigue tu rumbo que por mi parte ya te olvidé Como el aceite y el agua clara jamás se mezclan Ni con la luna puede juntarse jamás el sol Es imposible juntar otro alma junto a otra tecla Como imposible la vida misma de nuestro amor Como el aceite y el agua clara jamás se mezclan Ni con la luna puede juntarse jamás el sol Es imposible juntar otro alma junto a una negra Como imposible la vida misma de nuestro amor No, no, ya no, ya no me extrañicado Sé tampoco me extrañ UNA TIVO Gracias.